¡Ay, hombre! Oye las inspiraciones de nuestro amigo Una vez más me he vuelto al pueblo que me vio crecer Y me senté en la banquita del parque Frente a la iglesia en la cumbia el padre preguntó ¿Aceptas a esta mujer para amarla y serle fiel? Hasta que la muerte los separe ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Una vez más me he vuelto al pueblo que me vio crecer Y me senté en la banquita del parque Frente a la iglesia en la cumbia el padre preguntó ¿Aceptas a esta mujer para amarla y serle fiel? Hasta que la muerte los separe Aquí estoy yo que aún no he muerto y hasta donde sé Tú sigue viva también Lo que murió fue que el amor de ayer Tú ya no estás He sido lejos para no tener Que tropezar con el recuerdo que Me estuvo a punto de enloquecer Es que en cada esquina de este pueblo Guarda un pedacito de ti Tantos lugares donde un día escribimos la historia De nuestro querer Tu caricia, tu cuerpo, tu mágica forma de hacer el amor Hoy son granitos de sal que me queman la herida en mi corazón Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme muy lejos Si mi pueblito se ha vuelto un infierno Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme muy lejos Para olvidar el sabor de tus besos ¡Qué tristeza! ¡Arriba Lely Santavaría! ¡A mi gente en toquecito, la pintada, mi amigo Pancho Moreno! Para Luziano, y Viana, con mucho cariño Voy a tener que marcharme del pueblo A donde nunca me alcance el recuerdo Voy a tener que marcharme muy lejos Para olvidar el sabor de tus besos Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.